Me pregunto Me pregunto cómo podríamos llamarle a este barquito de papel Tal vez Cuba O Tal vez Cuerco Rito y Cuba Gracias Le llamaremos Patio Despierta de ese sueño que está en la derecha Patio, Patio eres tú Con la libertad La libertad va a haber amado de los grandes discursos De los principios De guías Para sobrevivir el camino por la historia La libertad como moral Como dogma perpetuo Que nos lleva a disociar Entre bien el mal La virtud de la malicia Lo honesto, de lo deshonesto El efervescente pensamiento liberal de la época La libertad de la época Y ya no es importante Y ya está 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 ¡Vamos! ¡Rotia! ¡Rotia! ¡Rotia, soy yo tu hijo y tantas veces incomprendido! Acuado a las espesuras del río Cañas en Mayagüez, muerto de partidas y de regreso, sostenido de una sola idea nominalmente, es la idea que Jesús, que Jesús, que Jesús, que Jesús, que Jesús, que Jesús hacía adelante, siempre hacia adelante, y la que provocó la ciudad de Mastamerejas, el lamento caribeño, el despegue y el olvido de los sueños. El otro y el insulto de nuestros hereditos. Puerto Rico es mi deber y donde no cabe Puerto Rico tampoco que pueda. Puerto Rico es mi deber y donde no cabe Puerto Rico tampoco que pueda. Puerto Rico es mi deber y donde no cabe Puerto Rico tampoco que voy yo. Puerto Rico es mi deber y donde no cabe Puerto Rico tampoco que voy yo, que nadie lo dure. Puerto Rico es mi deber y donde no cabe Puerto Rico. Puerto Rico, ¿Pero cómo? Puerto Rico, ¿Pero cómo? Puerto Rico es mi deber. Es el mar de las antillas que nos une y nos separa, que nos acabe y nos despide, pero nos arrulla y nos aprisiona. ¿Qué es ese el destino de nuestros antillanos? El viaje constante, la ausencia prorrogada, el anhelo permanente. Combate y lucha subversiva contra el poder de la Negrópolis, la patria ya va a defender el combate y a ofender la propia vida en busca de la amada libertad. La 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.